Hotel Contempo es uno de los hoteles más lujosos que posee nuestro país, identificado por su calidez, frescura y espectaculares habitaciones. Vamos a cumplir ocho años este 2017 y no nos hemos parado de invertir. La verdad es que desde que arrancamos hemos estado en constante remodelación, en constante ampliación. Iniciamos con 18 habitaciones y ahorita ya tenemos más de un 50% adicional que ya llegamos a 28 habitaciones, la mayoría de habitaciones de lujo. Este hotel cuenta con un sinnúmero de atractivos. La última inversión fue el Salón Contempo que está al final de la piscina. También remodelamos el área de la piscina. Hemos remodelado el restaurante. Ampliado las áreas de la terraza, por ejemplo, tenemos una terraza al entrar al hotel y todo está enfocado alrededor de la naturaleza. Todas las ampliaciones tienen siempre su jardín. Conservando el área verde no hemos cortado un árbol, al contrario, hemos seguido sembrando. Y tratamos de generar nuestra propia energía. Obviamente no lo podemos hacer al 100%, pero ya estamos en un 60%, porque todo el agua caliente la generamos con energía solar y más del 50% de la energía que utilizamos en el día. Me atrevo a decir que casi 80% ya de la energía que generamos del día es con energía solar. Tenemos instalado... Trabajar en la conservación del medio ambiente es el principal objetivo que se refleja en Contempo. Además, todas las habitaciones poseen temas nicaragüenses. Yo siempre he dicho que es de los pocos hoteles que tiene más de una persona por los huestes que tenemos. Cada persona que viene al hotel tiene un anfitrión. Aquí el huésped se conoce por su nombre, se le atiende como una persona especial. Por otra parte, el arte culinario no puede faltar. Y aquí, las personas que les visitan quedan totalmente fascinados. Ahora en Azul, tenemos la visión de crear esa cocina fusión franco-latina y usar elementos europeos. Todo eso en un solo lugar. De lo que estamos hablando, es un lomito al coñac, lomeado de coñac. Es una receta francesa, hecha con técnicas francesas, pero con ingredientes locales. Todos estos ingredientes los podemos encontrar en nuestros mercados y eso nos ayuda a no perder nuestras raíces. Para el 14 de febrero, tenemos una noche especial. Tenemos un menú de tres paquetes. Yo les recomiendo a nuestra gente, a la gente de Managua o Masaya, que está cerca también, que nos visite y pruebe los sabores distintos que estamos proponiéndoles ahora. Hotel Contempo es el lugar perfecto para disfrutar de una experiencia comospolita con estilo, intimidad y con un servicio cálido, distintivo y moderno. Este hotel hará que su viaje de negocios o de placer sea memorable. Hotel Contempo Boutique está ubicado a solo 5 minutos de los principales centros comerciales, a 10 minutos del centro de Managua y a 35 minutos de las atracciones turísticas. Con imágenes de Cristian Pérez y edición de Lizeth Vargas, Cornelia Suárez, de Sol a Sol.